En nuestro programa anterior presentamos una de las problemáticas que tienen los contratistas forrajeros para trasladarse e ingresar a distintas provincias de nuestro país. Otro de los problemas que también les preocupa es la falta de autorización para circular con sus propios carretones. Al respecto, dialogamos con el ingeniero Fernando Opacac, gerente de operaciones de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. ¿Cómo veníamos trabajando con el transporte de la maquinaria agrícola y cuáles fueron los cambios lamentables en estos últimos meses que están perjudicando directamente al contratista de picado en este sentido? Contanos de qué se trata, Fernando. Los contratistas para moverse necesitan o circular por las rutas o por caminos alternativos o por caminos rurales. Hacen distancias cortas, distancias intermedias y distancias largas. Hay de todo tipo de transporte. Hay algunos traslados, dependiendo la distancia, que se puede hacer con la máquina caminando. Generalmente por los caminos rurales, cuando se pasan de lotes o campos cercanos. Pero la mayoría de los traslados son por ruta. Los traslados por ruta no se pueden hacer con la máquina andando, sino se tienen que hacer arriba de los carretones. La realidad es que hace muchos años los contratistas invirtieron en el tema de la movilidad. Los implementos que se utilizan para la movilidad de los contratistas son los carretones acoplados a agrícolas, que son guiados o accionados generalmente por chasis o por todo el resto. Esto se usa hace muchísimos años. En la Argentina hay un montón de estos implementos. Se vendieron hoy activos. Tenemos una estadística que hay más o menos 800. Entre 800 y 1000 de estos implementos. Que los utilizan los contratistas en todo el país. Hay casi un implemento de estos por máquina de forraje. Entonces, esta es la modalidad que usaron históricamente los contratistas. El contratista tiene que hacer 100 hectáreas hoy aquí y tiene que hacer, quizás, pasado mañana, 100 hectáreas a 100 kilómetros. Y el carretonero, pongámosle ese nombre, el transportista, no puede estar esperando que el contratista realmente le confirme qué día y qué hora va a necesitar el carretón. No es como un traslado de maquinaria que puede ser un día, puede ser otro día, no le modifica. El contratista necesita, terminó en un lote, el tractor que todavía está pisando un silo aéreo y necesita trasladar esa máquina, esa picadora, necesita trasladarla. Y no puede estar esperando que el carretonero llegue. Entonces, ¿qué pasó? Hasta hace menos de un año, estos permisos, toda la maquinaria agrícola para trasladarse en las rutas, necesita un permiso. Permiso de realidad nacional o de realidad de las provincias. Estamos hablando de realidad nacional ahora. Necesitás gestionar un permiso. Hasta hace un año, los permisos se gestionaban de manera manual. ¿Qué pasó hace menos de un año? Bueno, se implementó la simplificación, entre comillas, de los permisos de tránsito y se pasó a hacerlos digitales, online, a través de trámites de esa distancia. Que en un principio nos pareció fantástico. ¿Qué más queríamos que facilitarle la vía a los contratistas o cualquiera que tenía que gestionar un permiso de tránsito, que lo pueda hacer desde la comodidad de su oficina? De la misma manera que se implementó el sistema online, serían de baja los permisos para estos implementos. O sea, hace ocho meses, Vialidad Nacional no otorga permisos de tránsito para estos implementos. Estas unidades están homologadas, tienen licencia de configuración de modelo, cada uno. Se patentan, están patentadas, no es que están negros y que no están declaradas. Están patentadas, tienen todas sus medidas reglamentarias, todo. Y no se explica como de un día para otro algo que estaba permitido, ahora no se permite. O sea, no hay ninguna explicación lógica. No entendemos. Acá hay una cuestión meramente burocrática de Vialidad Nacional, que está siendo la vista gorda, la gorda, perdón, que no entendemos por qué, sinceramente no sé de por qué.